La nata es una mojita que nació en Puerto Rea con la cara más bonita que te puede figurar en los volantes de su vestido que el corazón le lleva prendido y entre la ambidia y sus posesiones la natividad no canta por alegría ni baila por solea la natividad se pasa todos los días en casa sin asena no guisa ni cose ni sabe plantear pero los mojitos tragedias se van no sé qué tendrá la natividad la natividad la nati con su mantilla se casó en Puerto Rea y se lleva la chiquitla al mosquitos maúlca vaya trabajo que le ha salido siempre los brazos de su marido todos se quedan viendo visiones vaya a no vivir en Puerto Rea la natividad la natividad no canta por alegría ni baila por solea la natividad la natividad la natividad se pasa todos los días en casa sin asena no guisa ni cose ni sabe plantear y su maridito la enseña a besar que todo aprendió la natividad la natividad la natividad Ya guisa, ya cose, ya sabe plantear, y su maridito la enseña a besar, de todo aprendió la natividad.